Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo PAU. En esta ocasión son 30 euros a través de la plataforma Opine y Gane, una página de encuestas disponible únicamente para España y donde vamos a generar ingresos por opinar sobre distintas marcas, productos, temas y en la que vamos a poder conseguir dinero para tiendas. Es decir, van a pagar en cheques para tiendas por ejemplo de Amazon o el corte inglés entre otras y el pago que he conseguido han sido 30 euros en dos cupones de 15 euros cada uno en Amazon. Aquí tenéis la prueba, nos envían el código que nosotros podemos canjear a través de la plataforma de Amazon a través de la sección de cheques y es el pago de forma rapidísima, es prácticamente al instante, lo solicitas, te llega el correo con el código, te vas a Amazon, lo copias, lo canjeas y ya tendrías ese saldo disponible. Es una plataforma que para mí es una página de las mejores actualmente, la única pega que tiene es que no podemos cobrar a través de plataformas de Paypal pero bueno, si podemos aprovecharlo para si tenemos que hacer alguna compra en alguna de las tiendas que tenemos disponibles nos puede valer bastante bien. Y otra de las pegas que tiene es que a lo mejor solo es para España, aunque la verdad que las cantidades que paga son muy interesantes desde 50 céntimos, 75, 1 euro, euro medio, 2 euros, 2 euros y medio, 3, 4, incluso podemos llegar a encuestas a 5 euros que es una barbaridad. Para ello tenemos que tener un buen perfil para poder acceder a la mayoría de las encuestas y tener un poquito de experiencia con las encuestas para poder saber qué nos piden en cada momento. Para ello, os dejo aquí dos enlaces a dos artículos en mi blog para que entendáis un poquito y empezáis a ver cómo trabajar de forma correcta las encuestas y poder generar estos pagos incluso mayores, cómo rellenar un buen perfil en páginas de encuestas y 11 trucos y recomendaciones para rellenar encuestas. Así que os recomiendo 100%, de verdad que os puede ayudar bastante. Yo estos dos artículos los he hecho prácticamente para ayudar, para enseñaros cómo hay que hacer las cosas bien. Y bueno, vamos a Opinigane. La plataforma es muy sencilla de trabajar. Nosotros nos llegan invitaciones a través del correo y desde el correo gestionamos esas encuestas. Desde la plataforma principal lo único que podemos hacer es gestionar nuestro perfil, que tenemos que rellenar un buen perfil una vez que nos registramos por primera vez. Y luego, pues de aquí podemos canjear los premios, que pueden ser de distintas tiendas, pero antes voy a enseñaros cómo hacer las encuestas. Nosotros nos vamos a nuestro correo con el que nos hemos registrado y tenemos invitaciones a Opinigane. Pues podemos pasar a una de ellas y, por ejemplo, esta, si la accedo, es una encuesta de alimentos y bebidas, diez minutos, cero setenta y cinco. Es decir, duración, cantidad que nos pagan, está bastante bien. Porque tener en cuenta que no pagan en dólares, pagan en euros, que es un poco más, el valor es un poco más elevado que el dólar. Nosotros daríamos al botón de Comenzar encuesta y si hubiésemos el perfil, podríamos completarla y nos pagarían esta cantidad. Como podéis estar viendo, al menos envían bastantes, bastantes encuestas. Es decir, es una página que tiene mucho movimiento. No es una página que te registre si cada dos o tres semanas te envían una encuesta, sino que a lo mejor cada dos días o incluso cada día puedes recibir alguna encuesta. Y como veis, pagan bastante bien cada una de ellas. Bueno, nosotros cuando ya hemos llegado al mínimo, que para algunas tiendas son quince, dieciséis, veinte, veintiuno, pues tenemos el corte inglés, ticket compliments, Amazon, Zalando, Money, Hollywood Mobile y Charly Tito Nation. Tenemos dos canjes máximos al día y hay algunos que el vale son veinte y los costes son veinte y en otros que, por ejemplo, son quince el cheque y tenemos que pagar o canjear dieciséis euros. Lo haríamos desde aquí, seleccionaremos la cantidad, cero, uno o dos, damos a caja y yo creo que tengo aquí algún... No, no lo tengo. Pues eso, nos lleva un correo. El correo que os he enseñado aquí en esta imagen. Vamos a canjear y lo canjeamos en la plataforma de Amazon en caso de ser Amazon. En caso de ser otra tienda, pues lo hacemos desde esa otra tienda. Desde aquí tenemos el perfil. En perfil, aquí tenemos que tener esto al cien por cien. Nosotros desde aquí vamos a gestionar el perfil. Esto siempre tenerlo al cien por cien. Yo tengo que hacer un repaso al perfil para poder completarlo al cien por cien. Esto es muy recomendable hacerlo. Ya que nos dan más posibilidades de hacer encuestas y de calificar en la mayoría de ellas. Luego en mi cuenta lo que tenemos son información principal de nuestra dirección, nombre y apellido. Historial de encuestas. Esto es muy importante porque hemos hecho una encuesta y no sabemos si nos han pagado. Pues desde aquí tenemos este historial. Y como podéis ver, fijaros en estas últimas seis encuestas. Un euro, un euro, 0,75, 0,75, 0,50 y dos euros. Son encuestas que he ido completando y me han pagado estas cantidades. Y en historial de recompensas, estos dos cheques canjeados. Como estáis viendo, es lo que os he enseñado. Los cheques de Amazon. Y luego, pues eso, las encuestas las gestionamos desde allí. Y desde aquí podemos cobrar dinero y ver información de nuestra cuenta y de nuestro perfil. Así que nada, ya desde aquí ya no me enrollo más. Aquí tenéis una plataforma muy, muy recomendable de las páginas de encuestas que mejor funcionan. Hay una serie de páginas que a mí me gustan muchísimo y que van muy bien. Y esta es una de ellas. Así que yo os recomiendo que le echéis un vistazo, registréis y cualquier duda me la comentáis. Nada, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si os ha gustado el contenido del canal, suscribiros y pasaros por mi blog, llenatusbolsillos.com Y suscribiros a este botón con vuestro email y os llegará información detallada cuando haya hecho alguna publicación en mi plataforma. Así que nos vamos viendo en siguientes vídeos. Un abrazo. Adiós.